Ajá, baby, Irving Audi Caminaste en la noche en la playa en Guiro Dolce Cagándonos de risa y siendo más de las doce Mostrándome esas facetas que nadie conoce Me gustas yo lo sé, te gusto o no lo sé Una batiche y nos fuimos soltando Hablando de todo un poco, cruzamos miradas Raymo, luego te besé No llama al instinto, se agita tu respiración La mía, mis labios te guían, saciaré tu sed Fiesta en la playa y te llevo a lo hondo Backbone y suena de fondo Combinamos como el platillo y el bombo Eres un bombo, yo te propongo Quédate, mira peque, no sea lo que necesites Baby, ya lo sé, pero amarte se siente bien Quédate, sé que a veces el tiempo lo hace difícil Baby, ya lo sé, pero amarte se siente bien Se puso posesiva después que la besé Carita es sana pero no es lo que parece Es tan intenso que hago que sus ojos brillen Linda cara, rica en nalga, carnelita Estila soy suave, da criminal Una bichillan, full sativa, no indica Y es que tú me tienes, tienes, droga de ti Baby let me feel, let me have you here Y es que tú me tienes, tienes, droga de ti Baby let me feel, let me have you here Se puso posesiva después que la besé Me miraba los ojos cuando la rodillé Carita es sana pero no es lo que parece Es tan intenso que hago que sus ojos brillen Se puso posesiva después que la besé Me miraba los ojos cuando la rodillé Carita es sana pero no es lo que parece Es tan intenso que hago que sus ojos brillen Irby, Odi, Suzy y Rico Ya ni escarpete Odi Records Odi Records Ajá